¡Sale! ¡Sale! Mencionan que fue un hallazgo, pero la verdad es otra Todas las personas del gobierno mexicano Tuvieron que hacer presencia Porque andaban a sus lados Solamente fueron tres, los que los traen agregados Pensaron que no se moina, por como les atoraron Era gente de tres secas Con la perra comandado Con la presencia se oía en un corrido de cartel Nos van a seguir apelando Con el ver la cuarta vez Dicen que no hay quien tomarlo Lo vamos a deshacer Alrededor de tres horas, un braje de enfrentamiento Se nota la incompetencia De la gente del gobierno De ver a eso son algo Poco, poco, poco irá muriendo Si piensan que aquí termina Escapa el puro poder Escapa el puro poder Dime tan con la perra Que nos vamos a coser La guerra está instalada Y ustedes van a perder Y ustedes van a perder Nomás de los compañeros Los compañeros de Ramona